Hay que sacarlo a carnaza de la pecera. Pues se va a volver el loco ahí, no se lleva bien con la gente y va a terminar siendo una cagada. Carnaza era un compañero, le decíamos carnaza, que reparaba máquinas de escribir. Entonces estaba medio día abajo y medio día en la pecera reparando máquinas. Yo digo a los compañeros, les digo, ¿qué quieren que haga yo? Es problema tuyo, él tiene que salir de ahí. Nosotros vamos a tratar de hacer lo nuestro, pero es un tema tuyo. Yo no entendía nada. Un día lo veo a febres, al bordo de Daniel, con Daniel el encargado, así como Marcelo, cuyo verdadero nombre es Cavallo. Este Cavallo es el que se lo detuvo en México, cuando estaba ahí a cargo del Registro Nacional de Vehículos de México. Así como Marcelo era el encargado de la pecera, Daniel Ofeberes era el encargado de Sector 4, o sea, del sótaro, de los compañeros que estaban en el sótaro. Ahora un día lo veo al bordo de Daniel, que iba y venía ahí delante del archivo. El vídeo yo lo veía. Digo, ¿qué es que este quiere hablar algo y no se anima? Digo, y lo primero que pienso es, ¿qué le habrán dicho? Entonces, agarro el encargado y le digo, Daniel, quiero hablar algo. Digo, me dice, Cacho, yo también quiero hablar con vos. Me dice, le digo, me dice, ¿qué querés hablar vos? Le digo, mira, es sobre carnaza. ¿Qué pasa con carnaza? Le digo, no, mira, carnaza está medio día abajo y medio día acá arriba. ¿Y cuál es el problema? No, el problema es que, por lo tanto, no hace nada abajo y nada arriba. ¿Por qué mejor no lo tenés todo el día abajo? Por las cosas que vos querés que haga. Y ya está, por lo menos que en un lugar haga bien las cosas. Me dice, ¿y las máquinas? No hay problema, te la mando abajo. ¿Te parece? Me pregunta a mí. Yo digo, sí. ¿Y Marcelo qué va a decir? Ahí sí, digo, no, estamos locos. Preguntame a mí qué iba a decir un par de él. Que aparte, cualquiera de los dos decía, hacía cachito así, y cachito de vuelta a capucha, y después traslado. Me pregunta a mí, ¿qué? Estas cosas que, son esos momentos que vos decís más, sí. Le digo, no te hagas problema. Más, cualquier cosa yo le hablo y le digo que ya está todo arreglado, que a Carnaza le mando las máquinas y no va a haber ningún problema. Me va a buscar. La cara le cambió a este tipo como diciéndole, como que yo le estaba dando el chiche que él quería. Yo decía, no, estamos, acá hay algo que no cierra por ningún lado, si ellos son los que, mi vida, la de Carnaza, la de todo, depende, depende de ellos. Y el trascordón me dice, pero, porque Carnaza te da una mano a vos acá en el archivo, ¿no? Sí, pero ya me voy a arreglar, vos te hagas problema. Me dice, no, no. ¿Quién está acá en capucha? Yo dije, no me diga que este me está diciendo que va a sacar gente de capucha para que venga acá. Le digo, está el rata. Dice, no, no, el rata va a cuatro. Ya está, ya sale el capucha, va a cuatro. ¿El topo? No, no, el topo era el hombre. Bueno, está Osmar y está el Taita. Yo soy el hombre a los que venían conmigo desde, hacía tiempo, en capucha. Entonces, a ver, me dice, está bien. Ya, de vuelta, lo mismo que había dicho esa vez ahí arriba, cuando me preguntó de educación, me dice, ya vas a tener noticias mías. Y se va. Un par de semanas después, el Taita y Osmar salen de capucha, primero lo llevan a cuatro, y al poco tiempo me lo envían arriba, al archivo para tenerlo a mano. Entonces yo dije, ah, sí, que así viene la cosa. Entonces empecé a generar un sistema de codificaciones, siempre hacía que el archivo esté atrasado. Y siempre necesitábamos más gente para trabajar. Después, me decía, para mejorar los informes, hay que tener más compañeros especialistas en cada tema. Empecé a subir los temas. Entonces, más compañeros. Realmente, nosotros no teníamos ninguna decisión en esas cosas. Pero lo que uno comprendía, empecé a comprender, nosotros éramos los esclavos. Y había disputas de poder entre ellos. Y una forma de esas disputas internas de poder tenía que ver con los esclavos. Que tiene más esclavos, tienen poder. Y yo creo que está haciendo algo muy sano. Esclavos para 나� diseases. Y yo creo que tenemos que tener muchos problemas de ciflales. Espiras, que llevan. y yo quiero ver con nosotros. Y yo creo que sí級al, eso le siento.